¡Hola chavitos! Podrán ver que las dos tenemos los labios azules Porque hoy vamos a hacer el tag de la hermana Este es el tag 2.0 ya que también lo hice con mi hermana de Chile Así que aquí se los dejo, por aquí, para que lo vayan a ver Como les expliqué en el video anterior que hice con ella de mi hermana me maquilla Yo tengo tres hermanas, una vive, dos viven en Chile Que fue con Julieta la que hice el video anterior de mi hermana me maquilla y el tag de la hermana Y Amanda que también vive allá en Chile Y ella que vive aquí en España ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete! Pregunta número 1 ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Ehm... ¿Pizza? No ¿Ensalada? No Es que siempre come ensalada Ehm... Última oportunidad ¡Hamburguesa! Tampoco El sushi ¡En serio! Mi comida favorita es el sushi ¡Ay, ya me recuerdo! Todo el mundo sabe que yo amo el sushi Tu comida favorita son los nuggets La pizza La pizza Pregunta para mí Pregunta para mí ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Ehm... ¿Lila? No ¿El rosado? ¡Si! ¡Lo sabía! ¡Pregunta para ella! Y tu color favorito es el azul No es broma El morado ¡Por ahí! El lila ¡Si! ¡Ja! Punto para dos ¿Cuál es nuestra marca de ropa favorita? A ver... Tu marca de ropa favorita es... ¿Justice? Ehm... ¿Si? ¡Si! ¡No! ¿Y cuál es mi marca de ropa favorita? Ehm... ¿Adidas? Ese es de zapatos Ah... De ropa ¿Justice? No Oh... Última oportunidad es demasiado fácil Dani Siempre estoy metido en esa tienda ¡Ah! ¡H&M! ¡Si! ¡No sabía! ¡Ehhh! Estaba muy difícil porque ella no se maquilla Pero te la voy a poner Tú, tú solo responde para mí ¿Cuál es mi marca de maquillaje favorita? Eso sí que no sé Te voy a dar tres opciones Porque no te sabes las marcas de maquillaje Sí Huda Beauty Ok Make Up For Ever O Maybelline Make Up For Ever ¿La primera cuál era? Huda Beauty ¿Ese? Sí Sí ¿Cuál es el mejor recuerdo que compartimos juntas? Esto no es una pregunta, esto es como algo para contar Que recordamos juntas que es lo mejor Cuando... Cuando... Eso está en Venezuela Eso está en Venezuela ¿Otro más? Y el otro... Es... Es... Ahorita Pregunta número 6 Pregunta número 6 Tienes el pelo muy bonito y liso Que... Que... Que te gusta maquillarte Y también que te gusta vestirte muy lindo Gracias Yo... Que te encanta estar pegada en el iPad Que... No comes nada que no sea pollo o pizza No... Y... Y que eres demasiado, 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 demasiado consentido Si pudieran ir a cualquier parte del mundo juntas ¿A dónde irían? Mmm... ¡Disney! Obviamente que iríamos a Disney Y nos montaríamos en todas, todas, todas las montañas Toditas Pero toditas Estén los hoteles ¿Qué le dirías a tu hermana ahorita mismo Si no la fueras a ver más nunca? Que te extrañaría mucho y que yo no haría nada Pero... Nada... Sin ti O sea... No podria jugar, te estuvieras aburrida Yo... Te diría que te quiero demasiado Que eres... Demasiado especial para mí Y que no podria vivir sin ti ¿Cuál ha sido una situación en la que nosotros dos le hayamos escondido algo a nuestros papás? A ver... Muchas cosas De verdad Una vez... Creo que en Caracas hicimos como... Espera, canelo odio No importa, dilo, dilo Que... Una vez hicimos... Nos agarramos cosas de la cocina Y nos tapamos los ojos Como que hay en tu boca Pero lo hicimos en las casas Y nos guardamos eso Que... No nos regañaran, ¿verdad? ¿Qué es lo que no te gusta de tu hermana? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Ay... Ay... Ay que no te gusta de ti... Ay, que no me gusta de ti... Ay... No, no... Nada, nada Nada, nada ¿Qué es lo que más hacemos en común? Comer, estar en el teléfono o iPad, como... Reírnos, dormir juntas. ¿Quién cocina mejor? Porque yo no sé cocinar. ¿Qué es lo que más te gusta que yo cocine? La pizza. La pizza de San Valentín está buenísimo. O sea, la pizza de San Valentín está como que divina. Aquí les damos una foto de nuestra pizza. ¿Cuál es la travesura más divertida que ustedes han hecho juntas? Es que hemos hecho tantas travesuras que no sabríamos decir cuál. En realidad hemos tenido demasiada, demasiada travesura. Lo sé. ¿Quién es la más consentida de papá y mamá? Ella. Y por último, ¿qué hacemos para llevarnos también? ¿Qué nos amamos entre nosotras? Lo que pasa es que yo a Dani la conozco desde que obviamente nació. Entonces, ¿sabes? Nos llevamos súper bien. Aunque cuando éramos chiquitas peleamos mucho, ¿verdad? Sí. No la dejaba entrar a mi cuarto cuando venían mis amigas. Éramos distintas. Pero creo que de haber estado separados un tiempo nos hizo dar cuenta de lo mucho que nos queremos. Y ahora disfrutamos todo el tiempo que compartimos juntas y no peleamos tanto como antes. Y bueno, eso fue el video, el tag de la hermana. Espero que te haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olvides darle like. Por favor, hay un comentario. Por favor, suscribirte. ¿Qué te puedes suscribir? Aquí. Y no olvides, me puedes seguir en mis redes sociales como en Instagram. Snapchat. Y nos vemos en el próximo Vídeo Adiós